Música habla, difusión del arte del sonido y de todo lo demás Eso, ahí estamos. Bienvenidos a Música habla, difusión del arte del sonido y de todo lo demás ¿Qué es todo lo demás? Pues todo lo demás, literalmente Porque aquel músico que solo sabe de música, ni de música sabe Ahí se la dejo al costo. Si usted está escuchando esto, es porque decidió que mi invitado de hoy y yo Le llevemos información relacionada a la música de manera gratuita y no Jaime Altozano Con esa ceja sensual que tiene. Está guapo, ¿no? Está guapo, Jaime A mí me gusta, me gusta mucho ese canal. De repente me empalaga, pero está nice Muy bien, pues es hora de presentar a mi invitado súper interesante De hoy, no habíamos hablado ni cinco minutos y ya está tirándome bombas Académicas, como usted no tiene una idea y tuve que decirle, guarda eso Guarda esa pistola, máster Para el epidoseo, que es el epidoseo número seis Yo no pensé que iba a llegar tan lejos Está funcionando la terapia Mira Estoy hablando con el maestro en turno Gabo, como se le conocen los círculos de música tradicional local El Gabo, tremendo violinista Tremendo violinista Pero esta es la sección en que los músicos tienen la libertad otorgada Porque solemos adjudicarnos esa libertad de hablar de sí mismos Adelante, maestro ¿Quién es usted? ¿Qué estudia? ¿Qué se dedica? ¿Cuál es su formación? Todo lo que pienses que el auditorio necesita saber de ti Adelante Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches Dependiendo de a qué hora nos escuchen Eso Aquí en Rockstarlandia siempre es de noche, máster Bueno, noches No, este, mi nombre es Gabriel Emanuel López Govea Este, soy, estudié una carrera en música En la cual, este, no Estoy, está en mis planes titularme de ella Ok Este, hay un cierto rompimiento con, de mi persona Hacia la música académica Ya que me enfoco más a la, a la música, este Que no te escuche aquí, mira, no te escuche Ah, no, 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 o sea, Bach es, ya sabes En el corazón Ahí está, ahí está en primer plano Sí, no, es siempre en el corazón y quizás No, pero, ¿sabes? Pues Bach fue música popular en su momento, ¿no? Sí Ya después de la historia y, 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 la verdad La, la gente que escribe la historia, pues le dio ese tratamiento de académico, ¿no? Exactamente, eh, bueno, es una cuestión ahí Más como, que tal vez en un poquito, más adelante lo pueda platicar Uy, que saboroso Porque eso, pero último, me dedico también a la música, este, tradicional Si bien no soy un músico nacido en la raíz, en este caso de la música huasteca Pues poco a poco la he ido asimilando y tratando de interpretarla de una manera digna, ¿no? A la gente de la, de la, de la región Y, pues también soy, este, estudiante de arqueología Acabo de, voy a pasar a mi noveno semestre y último Ya para, eh, ingresar, solo falta, el trámite de hacer mi tesis y posteriormente titularme Eh, como arqueólogo, pero en este caso, eh, me enfoco mucho en la, en lo que es la arqueomusicología Uy Y, este, y también, bueno, ya por último, soy maestro de secundaria Muy necesarios, máster, muy necesarios Imagínate ser estudiante de una persona aquí como Gabo Con todo ese bagaje, eh, de la música tradicional, la música académica Y además, el estudio de la historia, ¿verdad? Eh, eh, con, ¿qué es la arqueología para empezar, no? ¿Este es el estudio de la historia? Este, es el estudio del pasado De las personas del pasado Que se enfoca en, en la, en la, en la evidencia material que dejan Este, si bien algunas actividades que se realizan, que se realizan en el pasado No las podemos, este, conocer Algunas de las, algunas de ellas se pueden interpretar a través de los objetos Que se van quedando, que se van sepultando con el paso del tiempo O en algunos casos, pues, que son enterrados a, a, a propósito, ¿no? Este, y con ello, pues, vamos, intentamos conocer esas dinámicas sociales Este, del pasado Somos más una ciencia trompológica que histórica Ok, ok Este, y, pues, nos planteamos preguntas De, eh, cómo es que llegaban aquí estos restos Cómo es que están, cómo es que modificaron el ambiente Porque el ser humano Hay que tener en cuenta que es un, eh, gente Que modifica el ambiente como no tienes idea O sea, hay ocasiones que se plantea que no hay paisajes naturales Porque todos los paisajes ya fueron manipulados y aterrados por el hombre O por el ser humano, más bien dicho En lugar de poner hombre en ser humano Por el ser humano Sí Entonces, eh, ya tenemos una huella en el planeta Y lo que hacemos los, las y los arqueólogos Pues es saber qué comían Dónde vivían Qué creían Este, sus relaciones comerciales Cómo desarrollaban sus artefactos Este, la manera en la que se organizaban socialmente Y eso es lo que buscamos a través del pasado Entonces, ustedes están tratando de reconstruir ¿Verdad? A partir de objetos dejados Dices tú, deliberadamente también, ¿no? Sí Eso está bien chido Imagínate que yo mañana entierro mi iPhone Y lo encuentra un arqueólogo dentro de Que será 1500 años Él tendría que reconstruir ¿Mi vida? ¿O la de la población en la que viví? ¿O? Primero, sí Este, vería el objeto Y diría Ah, ese está No está asociado a nada, ¿no? O si tú le enterraste Estaría en un lugar que no Hubo, hay material asociado a él Entonces diría Mmm Este, este Este, me hace sospechoso Que esté aquí enterrado Y no hay nada que me asocie a que Por ejemplo Un caso hipotético Se cayó la casa Y se quedó el iPhone ahí Y están los restos de la casa, ¿no? Entonces Ya sería Este El arqueólogo Pues tendría que O la arqueóloga Tendría que investigar O sea Hacer un análisis Primero ¿Cuántos iPhones Están de ese tipo? Porque Eso es lo que también Hace la arqueología Es Cuantificar Y tipificar Todos los artefactos que hay Entonces Por eso también Que se llegan a A cronologías O llegar A establecer En qué periodos Usó tal vasija O en este caso En qué periodos Usó este iPhone Dependiendo de tu modelo Entonces lo van a analizar Ok Es un iPhone No sé 8, 7 No sé El que sea Entonces Este iPhone Estuvo presente En tal periodo En tales años Ok Este Estamos en México Y empiezan a hacer ciertas conjeturas A determinar Hasta llegar al grado De que Jamás Vamos a ver Eso es importante mencionar Jamás los arqueólogos Tendremos conocimiento Realmente De lo que sucedió en el pasado Solamente hacemos Este Interpretaciones Y entonces Entonces Interpretaciones El arqueólogo A decir No Pues este sujeto Lo enterró ¿Por qué? Pues puede ser Porque no quería Que se lo robara Que era un buen motivo Para enterrar cosas No más Sí Sí Exactamente Conservarlo También es otra cosa Conservarlo Este En el pasado Pues a veces Si llegaba a esto De conservar alimentos Hacían estos Como 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 pozos O Sí Y ahí Echaban la comida Pues llegaba un momento En que Si abandonaban el sitio Pues se quedaban ahí Las semillitas Y a veces Eso es lo que Encontramos Ah mira Eso servía para Depositar maíz Entonces en este caso Este Puede ser que el iPhone Lo estabas guardando O que no quieras Que te lo roban Qué interesante Máster Entonces Si alguien encuentra Mi iPhone Puede triangular Fechas Modelos Y decir Este man Fue un mexicano Que vivió Durante La gran plaga Exactamente 2020 2021 Que si esos años Fueran un disco Manos Serían El Saint Tanger De Metallica Máster No me voy a ir por ahí Pero fíjate El otro día Estaba viendo Unos memes De arqueólogos Y tú me vas a decir Si esto es cierto O no Que cuando encuentran Una cosa Que no saben Qué es Dicen De uso ritual Esa es La básica Es la vieja Confiable Máster Confiable Este Es este Es de uso ritual Sí Es un Es un Yo creo que Es uno de los Vicios Más grandes Que tenemos Como arqueólogo Decir que es ritual Es la vieja Confiable Pero Existen Nuevas vertientes Que hacen Que No Utilicemos Esa vieja Confiable Nuevas teorías Está mal vista ¿No? Pues es que Pues es que Es muy Este Muy 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 básico ¿No? O sea No encuentro la respuesta Digo Es ritual Pero pues En este caso Pues la mayor parte Del pasado Que intentamos Desentrañar Pues va a salir Que es ritual Y entonces Se vuelve Se vuelve muy absurdo ¿No? Entonces sí Tenemos que andar Este Profundizar En encontrar Por más extraño Que parezca Y hacer una interpretación Que sin duda Puede llegar a eso En lo que es ritual Pero fundamentarla ¿Por qué? Claro Claro No puede uno Llegar y decir Ah es ritual ¿No? Este iPhone Es ritual Es de uso ritual Que casi ¿Eh? Sí 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 Casi Es que Luego se convierte En estas cuestiones ¿Qué es ritual Y qué es rutinario? Ok Usamos cosas Artefactos De manera Por ejemplo La broma de los dientes Es una rutina Y a veces se confunde Con un ritual Entonces Un ritual Está asociado A una ceremonia Ok O sea Tiene un fin mágico Necesariamente No mágico Porque pues tenemos Ceremonias Este Cívicas Y en las cuales Hay ciertos Este Rituales ¿No? Pa 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 Firme Ya Me llegó Me llegó Máster Un flashback De ahí Guerra La guerra De Vietnam Sí 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 Ahorita Ya espero que ya hayas ayunado Para que no te desmayes Siempre Había un man Que se desmayó en ahí ¿Verdad? Sí Sí Justamente en eso Sí Tú lo has visto En tu experiencia Sí 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 Me ha tocado ver Gente Desmayos Durante Honores a la bandera Sí Sí Este Es algo que va ligado Y creo que jamás se morirá Excepto si seguimos A distancia ¿No? Siguimos ahí Con estas actividades Pandémicas Tal vez Ya no habrá desmayados En los honores Entonces Podemos decir que Desmayarse en honores Es inherente A la condición De estudiante ¿No, Máster? Sí Exactamente Y sobre todo es Cada vez que preguntaban A los alumnos ¿Qué comiste? No Pues no, me tomé un licuado Entonces yo estoy En esa idea De que los licuados Son malos En la mañana No sirven Los licuados no sirven Como desayuno, amigos Si están escuchando esto Por favor O sea A menos que el licuado Sea de Un licuado De huevo Con jamón Es que Neta Me parecía muy extraño ¿No? ¿Por qué ¿Qué comiste? No, me tomé un licuado Entonces Yo lo asocié A que los licuados En la mañana Sí, no, no Mejor no Mejor no No son No es que seamos Supersticiosos Pero si los podemos evitar Los evitamos Evite Por favor Mi querido Cofrade Ir a honores A la bandera Si solo Tomó un licuado Máster Y hablando De De rituales Tu Tu enfoque En la arqueología Entonces es Arqueología Es La arqueomusicología Claro Y entonces Cuéntame de esto Porque suena muy interesante Según yo entiendo La música Y todavía Tiene Fines rituales ¿No? Sí Exactamente O sea La arqueomusicología Tiene como El fin Entender Cómo era La La música La música En el pasado Y luego Entre comillas Música Porque Estamos hablando De un De un concepto Este Occidental Claro O sea La Mi punto de vista Que se debe considerar Más Es El arte sonoro Porque Si nos vamos A Esos Conceptos De música Que es Vamos a lo más básico ¿No? Que Que podemos sacar ¿No? De definición de música Pues el arte De bien combinar Los sonidos En el tiempo ¿No? Esa es la La básica ¿No? Sí La del diccionario Sí La del estatal Exactamente Uf Lo dije Un saludo Mira Mira Yo No quise Decirlo Ah ya Aquí ya Mira Este es el episodio 6 Lo que ya Las cosas malas Se hayan dicho Ya se dijeron Máster Aquí estamos curados Ya Y bueno Si vas excavando Más definiciones De música Pues te vas Entendiendo Que pues Todas van a lo mismo ¿No? Combinar De forma agradable Los sonidos Que sean Este Armoniosos Y de X Pero No todas las músicas O no todas las formas De arte sonoro Son Como las Occidentales A veces Hacen uso De instrumentos Que generan ruido Y el ruido En la música Pues este Occidental Hasta Bueno Hasta hace unos Unos En el siglo pasado Y todavía en este Que estamos iniciando Pues se comienza a usar ¿No? Pero realmente Por mucho tiempo Pues el ruido Era considerado Como algo Que no era apreciable Pero en la Hay música Por ejemplo En arte sonoro Este Prehispánico Hay Aerófonos Que tienen La La característica De producir ruido Entonces Eso que te dice Que en el pasado Tanto el sonido Digamos Ordenado Con frecuencias Así bien delimitadas Y el sonido Desorganizado Frecuencias irregulares Pues se utilizaba En conjunto ¿En serio? Sí O sea Tenían Valor Pues sí Es posible Es posible Que lo que Que sea eso ¿No? Sobre todo Partiendo también Que Otro enfoque Que da la Arqueomusicología Es de que Es Bueno El arte sonoro El arte sonoro En el pasado Pues es este Meternos de lleno En las Posibles Este Efectos Psicoacústicos Las posibles Interpretaciones Del arte sonoro Si bien En el pasado No existía Una 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 Escritura musical No existía Un Este Una forma De De registrar El sonido Para grabarlo Este Los artefactos sonoros Que se llegan a conservar De manera Que se pueden ejecutar Pues no es De esa información Se hacen estudios De análisis De frecuencia De Se busca Qué sonidos Son los que produce Aquí entra Otro problema Que es que Posiblemente Muchas de estas culturas Utilizaban Una afinación Temperada ¿No? O se utilizaban Otro tipo de afinaciones O Otro tipo de afinaciones Que muchas veces Consideran Algunos Este Musicólogos Y arqueomusicólogos Como desafinaciones Lo cual No sería así O sea Ellos planteaban Y tenían una música Basada En esas Este Variaciones De frecuencias ¿No? Entonces Ajá Perdón Disculpa Perdón Perdón Sí No es que Iba a cambiar de tema Iba a retomar algo Que Que habías dicho Hace rato Pero sí Vamos por ahí Perdón Que interrumpa Es que esto del Zoom Tú sabes cómo es ¿No? Interrumpirse ahí Es difícil ¿No? Esta nueva forma De comunicarnos Ha sido Bastante difícil Mencionaste El término Psicoacústico ¿Qué es esto? Los estudios Psicoacústicos En arqueomusicología Pues se tratan De entender Esas Los posibles Efectos Que causaba El arte sonoro En la cabeza De los De los Quienes Escuchaban Y casi Casi No he leído Nada Que hable Sobre los músicos Eso es lo más Lo más triste ¿No? De los ejecutantes Habla más Sobre Qué Qué sensaciones Producía A las personas ¿No? Para entrar En trances Porque se le sigue Asociando A que la música Bueno El arte sonoro En el pasado Pues era utilizado Para prácticas Chamánicas O para Este Momento de Acabo de leer Un texto De Sobre los trances Este Que posiblemente Ocurrían En En Para la sociedad Mexica Cuando sacrificaban A Las A los Este Pues sí A las personas Que iban Como Como parte Del tributo Pues que dentro De ello Había música O arte sonoro Es que siempre Lo revuelvo Arte sonoro Y Con ello Pues también existía Este El Una teatralidad Y que generaba Esos La danza El arte sonoro Las luces Y eso provocaba Que las personas Que estaban ahí Viendo Cómo sacrificaban Al tipo Pues también Tuvieran Esa Alucinación Y ver Y ver A su Al mismo Dios Lo mismo que veía Lo tenía que ver Las demás personas El sacerdote Lógico Que estaba Ya En Este Y el Sacrificado Pues estaban Ya llenos De 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 hierbas ¿No? De alucinógenos De dorgas Sí Y este Y las demás personas Lógico No iba a alcanzar Para todo el Público ¿No? Entonces Cómo haces Para convencer No iba a alcanzar Más ¿Cómo haces? Se acabó Pero Pero aquí tenemos Este ruido No, pero tienes razón Tienes razón ¿Cómo la haces Para convencer A tanta gente De lo que estás viendo ¿No? Y ahí pues Este Quiere decir Que esas sociedades El desarrollo De su arquitectura Que también estudios Arqueocústicos Que van junto Con la arqueomusicología Pues te dan cuenta Al no haber micrófonos Había forma De La forma en la que están Sus recintos Pues amplificaba el sonido Y con ello Pues potenciar eso ¿No? El de Ver lo que el sacerdote ve Y lo que el sacrificado ve Y con eso Acompañado de la música La danza Y pues el juego de luces Y sombras ¿No? ¡Wow! Pero Y esto se usa Hasta en nuestros días Yo Yo mismo He presenciado rituales Con música Este Específicamente En un ritual De De la religión Yoruba Este Y yo vi gente Entrar en trance ¿Sabes? O sea Voy a Voy a Tomar esto Con pincitas Porque Tengo conocidos Muy queridos Este Que yo admiro mucho Que pertenecen a esa religión Y Aunque yo no soy Lo he dicho antes No niego las religiones Pero no soy seguidor Pues me imagino Que debe haber gente Que Que Pues Son charlatanes ¿No? Eh Pero Pero vi otras Yo vi cosas Que Vi cosas ahí Ya como Bien Este Yo no participé Yo estaba Observando Desde una estancia Segura No Pero Es gente Bien buena Muy buena Muy hospitalaria Este A cada rato Se me acercaban Para preguntarme Que quería Si quería tomar algo Si quería comer algo Súper buenas personas Eh Y si vi Una persona En específico Maestro Que Estaba bailando Y esta música Es con tambores Y baile Y canto ¿No? Este Entonces Él se dio cuenta Yo creo Esto es yo interpretando Lo que vi Que empezaba a entrar En un trance Y él mismo dijo No Hoy no voy a hacer esto Así que Con permiso Entonces Él se fue caminando A una orilla De la sala A sentarse Y a tomar agua ¿Sabes? Como que Él mismo Empezó a A sentir algo En su cuerpo Con lo que Después no quiso Tener que No sé A lo mejor Tenía trabajo Después Y iba a llegar Sudado No sé Pero si lo vi Como retirarse ¿No? Como decir Ok No Hoy no Hoy no ¿Sabes? Sí Interesantísimo ¿No? Está bien loco Y fíjate Que es uno De los temas Que a mí Me interesa Mucho De la Arqueomusicología Es esto ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Porque Y aunque uno piense Que eso solamente Ocurría en el pasado Sí ocurría en el presente Muchas veces La arqueología Es el estudio Del pasado Para entender Lo que estamos Haciendo ahora Ok Y este Y digo Esa experiencia Que tú tuviste Con el trance Este Que viste Ese ritual Pues a mí me tocó También En una Eso fue lo que Desató mi curiosidad ¿No? En un evento Cristiano Me llevaron Yo andaba ahí Medio desubicado Me dijo No necesitas encontrar a Dios Y tú Yo soy ateo Total Ok Tuve que ir Ya fui Y fue algo bien loco Porque Estaba Igual lo mismo Música Estaba música de fondo Diciendo las palabras Del Del pastor Y toda la gente Pues estaba así Pues mandándole Una genkidama ¿No? A Goku Y entonces Llegó un momento Que Que pasó esto Que Empezó Debió Haber gente Llorando Pero Como que Hubo No sé si Ese como Control de las masas O Psicología ¿Cómo se llama esta cosa? La que se llama Se me olvidó la palabra Pero bueno Un control de masas Y que todos Empezaron En esta Historia colectiva Empezaron a llorar Y luego ya entró La música Hacía tocar Y de repente Vi gente Brincando Bien chido Yo sí digo Ah no manches Que chido Se divierten En esa parte Del ritual Pero de repente Vi gente Que se desmayaba Y convulsionaba Y de repente Otra 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 Y sin duda Esas personas Entraron en un trance Sí Efecto euforia Le dicen también Sí Que es cuando No te gusta el fútbol Pero vas al estadio Y de repente La pasas bien Exactamente Yo he estado ahí Yo he estado ahí Sí 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 Terminas gritándole No No Sí Es real Oye Máster Y aquí en México Tenemos música Que todavía sea ritual Con estas características Sí De hecho sí hay O sea Por ejemplo Yo te voy a hablar Un poquito más Sobre la Huasteca Pues si existen Esas músicas O sea No solo en México Sino aquí en San Luis ¿Verdad? Existe Aquí en San Luis Es que nunca vas a dejar No van a dejar de existir O sea Si bien ya está Ni una transformación Después de la conquista Ya se le han otorgado De santos Vírgenes O festividades religiosas Que son del cristianismo Pero siguen estando Esas ceremonias Este Se llama Sincretismo ¿No? Sincretista Sí Que están Empalmadas Con esas ceremonias Indígenas Entonces sigue existiendo Esa Esa relación ¿No? Cuando tú Pasas De repente Hay fiestas Por ejemplo Del Carmen Que están ahí Los danzantes De chichimecas O concheros Pues están haciendo Música ritual Claro Ya están fuera De la iglesia Pero están haciendo Música ritual Están cumpliendo Todavía lo mismo Cuando en el saucito ¿No? También En la huasteca No se puede negar Que En esas ceremonias Que inician El 29 de septiembre Con el día de San Miguel Pero que también Tiene que ver Con esta relación Con el Con el círculo agrícola ¿No? O sea Cuando inician La cosecha Pues Están empotradas En festividades Indígenas Antes de la conquista Y sigue existiendo Danzas y música Diricadas a A ese caso A los santos Pero sin duda A sus dioses Que aún siguen adorando Fue en su cara Conquistadores Sí Es una forma También como Pues es que es muy difícil Que O sea Si yo tengo Una creencia Que viene de generaciones Y generaciones atrás Abandone Por más violento Que haya sido El proceso De Evangelización De adoptarla Al dios Judeo cristiano Pues realmente No te vas a poder Despegar De una creencia Que le da sentido Y le ha dado sentido A tu A tu existencia ¿No? Desde mucho tiempo atrás Entonces me imagino Que estas personas Lo que buscaron fue Pues Ok Está chido Tu dios blanco Y barbado Pero Yo voy a seguir Adorando A mis deidades De esta otra forma De esta otra forma ¿No? Que lo mismo pasa Con la religión Yoruba Que se le llama Santería También Porque tienen Su Organización Sus dioses Es como Politeísta La cosa Con sus nombres De origen Africano Me parece De una región De África Porque África Es un continente Pero les pusieron Nombres de santos ¿No? Wow Master Pero entonces Me diste el ejemplo De los concheros Que son instrumentos Que creo que son O parece Más bien Que son prehispánicos ¿No? Sí Pero también ¿Hay música ritual Que se haga con instrumentos Que trajeron los conquistadores? Ah, sí Sí, sí la hay Por ejemplo Este Pues tenemos Esas danzas En la huasteca Como la de Zacanzón En las cuales Usan arpas Y rabeles Que es un rabelmaster Es un Es un Familiar del violín Pero que es un poco Más chiquito Ok Pero Y ese instrumento Es de Fabricación Tradicional ¿Tradicional? Sí Es local Es tradicional Y también el arpa No es un arpa Como las de orquesta O las jarochas No es un arpa Un poquito más Es más pequeña Se toca sentado Y tiene Este Pues Clavijas ¿No? Para afinar En lugar de Tienen como Una especie de maquinaria Pues están Tienen clavijas Y Pues sí Son instrumentos Este Traídos De De Europa Y que pues tienen Esa Pues esa nueva Reinterpretación De En sus rituales ¿No? Sí Y sin duda Pues esto nos habla De que Pues no quiere decir Que esta música Como la se escucha ahorita De esa danza Pues siempre Siempre fue con arpa Y con el rabel Ok Sino que probablemente Lo que pudo ver Es que antes había Otros instrumentos Y que al llegar La conquista Pues los adaptaron ¿No? Es una Una interpretación Que se les puede dar ¿Y esta fiesta Esta danza Para qué se usa? No tengo Muy bien el dato Pero este Es igual Este Lo que sí te puedo decir Que su nombre Significa Danza pequeña Sacan son Y Y Y creo Si no mal recuerdo Es una de sus Festividades O cuando se realiza Esta danza Es también Dentro Si no me equivoco Espero No equivocarme El 29 de septiembre El día También igual De San Miguel Pero también Tengo conocimiento De que se usaba También para El festejo A Santa Cecilia Ah Que es patrona De los músicos Sí Porque Sí me acuerdo Que llegué a ver Así Algunos Imágenes ¿No? De Santa Cecilia Ok Bueno Y que Pues de alguna manera Fíjate que hay Un relato De Entre la población Nahua Y de la huasteca Del niño Este Niño maíz Y que Igual Pero Desde mi memoria Está fallando un poco Pero es dentro De que Tuvo que ser Sacrificado Para que existiese El maíz Lo estoy diciendo Muy simple Para no meternos En más detalles Ok Gracias porque aquí Y yo No No Entonces Sacrificado Es una deidad No me acuerdo El nombre También De la deidad Pues que fue sacrificado Por su madre Y entonces Para que existiese El maíz Pero también Es el niño Este Es Traído Es Es quien Se le Conoce como Un Un ente musical Digamos Porque es Tiene esa Esa cuestión De que Para Traerlo nuevamente Hay que tocar música Entonces Si bien No se desarrolla Yo le hago Una cierta Analogía En este momento O sea Hipótesis Pues tiene mucho Que ver Porque Si le ponen A un lado Un angelito Un niño Sí Entonces Tiene Tiene algo Que ver Yo los interpreto Así Puede ser Que me equivoque Pero es una Una interpretación Ahorita Libitum Este De porque Puede ser Santa Cecilia Al fin y al cabo De ciencias sociales Estamos Hiciendo muchas hipótesis En cada momento Es que las ciencias sociales Son complejísimas ¿No? Sí Sí De hecho Este Yo recomendaría Que Que A todas las personas Que si se adentren Un poquito De las ciencias sociales Y Porque Realmente Si te cambia La forma En la que Llevas tu vida Ya no vuelve a ser Lo mismo Recomiendas Que no lo hagan No Que si lo hagan Yo recomiendo Que si lo hagan Claro Sí Cuestiónese Cuestiónese Máster Sí 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 Porque Porque Igual Si retomamos A lo anterior De los rituales Y controlar Masas Pues Lo haces En este análisis A las ciencias sociales En este momento Estamos en esa situación O sea La música Que predomina Es en función A las necesidades De un control De un De una De un grupo Mayoritario ¿No? ¿Tú crees eso Masté? Yo no creo Conspiraciones Eso iba No creen No son conspiraciones Pero Pero El arte Muchas veces El arte Está en función Del estado Entonces Este Muchas veces No todas En este caso Pues Lo que Yo siento Que es más Hacia un Hacia el sistema Capitalista Lo que la música La música En este momento Va más Al sistema Capitalista Porque Escuchas algunas Canciones Actuales Y son Comerciales Que usa No quiero decir Los nombres De las marcas No porque Nos cobren No al contrario Puede que nos Patrocinen Bueno entonces Pues que Que usa Dolce Gabbana Que usa Chanel Y te va Y siempre En cada canción Va un nombre De una marca De un artefacto De lujo Y eso Lo que hace Y eso lo que hace Pues es de que La gente Siga Repitiendo El mismo Patrón De consumir Yo quiero Lo que dice En la canción No es decir Que haya un ente Que gobierne Y que esté Manipulando Illuminatis No es Es el sistema Capitalista Lo que busca Es que se siga Perpetuando El consumismo Claro Claro Si es verdad Máster Estoy pensando En un par De corridos Este Tumbados Alterados Que mencionan Mucho El whisky Este Bucanas Bucanas Que no le dicen Ni bien Para que no les Cobren Pero está Este otro tema Gucci Gang No sé si Te acuerdas Que es una canción Que lo que dice Es Gucci Gang Gucci Gang Gucci Gang Hasta el hastío Máster Pero que manera Tan baja Y tan poco creativa De posicionar Un producto ¿No? Si exactamente O sea ya no es Ni 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 ingenioso Ya es ahí En tu cara ¿No? Si 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 entiendes Antes Tal vez Regresando en la cinta Te decía Escucha yo ver ese Toma Coca Cola ¿No? Pero ahora no Ahora está Toma Antes sabía Que Reproducir De reversa La cinta ¿No? Ahora ya Ahora ya ni eso No Ya no Ya se hace De esta manera Este Y bueno Esto de las ciencias sociales Pues me lo brindó Porque pues si no El entender ¿No? Cómo se mueve el mundo La arqueología Analizar el pasado Para entender el presente Pues me va diciendo Pues que si Seguimos Tal vez no estamos Sacrificando gente Pero estamos siguiendo Este Un Sacrificando el planeta ¿No? Por tener Este Consumismo Wow Master Entonces La música comercial Que trata de posicionar Productos Este Que al final Van a destruir El planeta Es una música Ritual Donde el sacrificado Es la humanidad Esta podría ser Una buenísima premisa Para una película ¿Eh? Para una serie De Netflix Es que no hay otra cosa Pues todo lo que estamos viviendo Es en base a ello ¿No? O sea Tienen Tienen ese miedo Al 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 comunismo Y se buscan Cualquier manera De hacer este Que seguimos En este sistema Neoliberal Y capitalista ¿No? Ok Que No hay que ir muy lejos ¿Eh? Y ya estamos Como media hora 40 minutos Dentro del Del epidocio Número 6 De Música Habla Ya A esta hora Ya no están Escuchando Las personas A las que les puede Afectar este comentario Pero Hace un momento Hablabas del Estado ¿No? Del Estado Teniendo control del arte Que es algo Que no es nuevo Para nada O sea Lo hemos visto A través de las De las dictaduras En donde el Estado Una de las primeras Cosas que quiere controlar Son las expresiones Artísticas Y Cuidado con lo que voy a decir No quiero que se malinterprete Pero Nosotros Para Yo me He sentido Sobre todo Este Este último año Nefasto 2020 Que para visibilizar Tu trabajo Necesitas Una muy Un muy buen Una muy buena palanca Es El patrocinio Del gobierno Y ¿Cómo se logra eso? Pues sometiendo Tu trabajo Al escrutinio De una entidad Gubernamental Si eso no es Control del Estado Máster Pues no sé Qué es ¿No? Porque Tú estás Sometiendo Que a veces No sabemos Ni quién califica Eso ¿No? O sea Son jurados Anónimos Que uno Esperaría Que ese trabajo Se ha revisado Por lo menos Por un par Por un igual Pero al ver Los resultados De las convocatorias Tú dices A ver Tú no buscabas Un artista Tú buscabas Un generador De contenido ¿No? Son cosas Son cosas Diferentes Porque Un artista No necesariamente Lo que vaya a ser Sea atractivo Para el público O bonito O estéticamente Correcto Incluso Incluso Políticamente Correcto ¿No? A lo que El Estado Y las corrientes Establezcan Como políticamente Correcto Ahora No estoy diciendo Que la corrección Política Sea algo malo Todo lo contrario Yo sí estoy a favor De muchas cosas Que Que se entienden Como corrección Política Y que no le gustan A A la verdadera Generación de cristal Que no somos Los millennials Es la generación Anterior Sí Pero Creo que sí Por ejemplo El lenguaje inclusivo A mí me parece Una cosa interesante ¿No? Porque Es darle visibilidad A grupos Que son vulnerables Pero me estoy desviando Un poco Entonces Si tú al Estado No le No le convienes Pues simplemente No te va a patrocinar Máster Y esto Y esto yo lo he visto Y estoy a punto De soltar una bomba Y lo voy a hacer Suéltala Suéltala Hay una tendencia Aquí En San Luis Potosí No sé Y creo que en general Lo he visto En otros estados Del Un muralismo Light Máster Un muralismo Que yo encuentro Personalmente Y esta es una opinión Estrictamente personal Y ya hasta estoy nervioso De emitirla Máster Hay artistas Buenísimos Sí Pero siento Que el discurso Está un poquito Diluido Por decirlo De manera Delicada ¿No? ¿Por qué? Porque A veces El mensaje Se pierde Entre tantos Si es que hay Un mensaje Para empezar ¿No? Porque a veces También es Decórame una pared Y los artistas Pues ¿Qué vamos a hacer? O sea En un año Como este Y el pasado En que no hubo Ningún tipo De ingreso Pues claro Que lo voy a hacer ¿No? Pero entonces Si el estado Está controlando De alguna forma ¿Cuál Para participar De este ejercicio? Que me lo diga Mira Es que fíjate El arte El arte contestatario Si es limitado ¿Qué pasó Con la intervención Que hicieron Las feministas En En las pinturas De Morelos Bueno De este Madero Allá en La Comisión Nacional De Derechos Humanos Claro Fueron recriminadas Sí Pero es porque No son convenientes Para El mensaje Que se quiere dar De parte del gobierno O sea Si hay Si existe Esa censura Es intervencionismo Es la intervención Perdón Es la intervención En el arte Pues es algo Que se da ¿No? Y es algo Por ejemplo En las artes plásticas En la fotografía Pues está ahí presente ¿No? Pero lo hacen Como una forma De protesta Es generando arte Y es condenado ¿No? Claro Pero si pones Me acuerdo mucho De ese capítulo De los Simpsons Aquí somos Unos milenios Consumados De cuando Contrata No me acuerdo No me acuerdo El nombre del personaje Pero que pinta Un mural De En la escuela De Bar Simpson Y que Era Puma Pride ¿No? Y que llega Y está bien chido Es una mujer Montada en un Puma Y Pues bien oscuro Bien perrón ¿No? Y dices No ¿Qué es eso? Y llega Skinner Dice que no le gusta Y lo pone Este Pone un Puma O una Pantera ¿No? Me acuerdo Este Con un arcoiris Y con niños caminando Pues no era lo que Lo que buscaba Ese caso Es que Ese es el estado ¿No? Eso no me No me gusta Porque Dejan a los niños A que Abran su imaginación A otras cosas A que Abran su mente A nuevas interpretaciones Del arte ¿No? Que darle lo mismo Arcoiris Ositos cariñositos Algo así Máster Pero No Ya voy a dejar De ser tan polémico Pero Se nota Que es algo Que ya quería decir Desde hace tiempo ¿No? Sí No Es que Más aparte Las y los artistas Están conscientes De ello O sea Casi como tú comentas ¿No? Existe este Último año Y medio Pues Las oportunidades De chamba Se han Reducido bastante Y la única opción Que puedes Generar unos ingresos Pues es trabajando En esos proyectos De gobierno Y pues lógico Que pues Para trabajar Para ellos Pues tienes que hacer Todo amabilidad Todo bondad Todo bonito Claro Adaptar tu discurso ¿No? Y Que yo quiero Que quede algo muy claro Yo no estoy culpando A los artistas Porque los artistas Tenemos necesidad O sea Y ejemplos A través de la historia Hay muchos ¿No? Los músicos De la música Pues Mal llamada clásica Que le voy a llamar Música De la práctica común ¿Ok? Porque Ya Una polémica Siempre estoy envuelto Es que yo Bueno Es el episodio Número 6 Mi querido Cofra A estas alturas Usted ya Debe saber Como dicen Mis hermanos boricuos Mira Ya deben saber Que es la que hay Sí Música De la práctica común 1650 1900 Que todos Todos ellos Trabajaban Para un Patrocinador ¿No? Para un rey Para una corte Para un mecena Si había que Hacer lo que Esa persona Decía No es nada Nuevo No es nada Nuevo No estoy aquí Descubriendo el hilo Negro Con mi Invitado Gabo El mismo Shostakovich ¿No? Que Haciendo esta música Pues casi con una pistola En la cabeza Y haciendo cosas Y haciendo cosas Como de parodia Como una marcha militar Que en realidad Parece como Tocada por soldaditos De juguete Y eso Y claro Él no se atrevía A ser algo Abiertamente Transgresor Porque era Su Lóbulo frontal El que estaba En juego Exactamente Sí Sí Entonces nada En resumen Buenísimos artistas Muralistas Pero sí Definitivamente Tenemos que Moldear el discurso Ante quien pone El dinero Más Es triste ¿No? Pero Pues bueno Yo pienso que Siempre hay una forma ¿No? De ir Ligeramente Ahí Como Como mencionas En el ejemplo Pero pues Ligeramente Ahí mostrar Nuestra inconformidad Y es difícil O sea La vida De una De la artista Es sumamente difícil Y Hay personas Muy pero muy Talentosas Que hacen cosas Muy muy chidas Pero que Desgraciadamente La gente No la gente Sino El El estado Otra vez Volvemos al estado También el estado Pues No busca darle difusión O sea Tanto a las ciencias Como a el arte Son cosas Que han hecho Que la La población Sienta que son Una Para la Elite Dos Que no puede Que es difícil Entender Y que solamente Es este Con la otra Palabra Y que de alguna Manera Es elitista Marginal También Y es Yo así Lo siento Porque cuando Estoy en clases A mis alumnos Dicen Es que esa música Le llego a poner Al padre Bach Que tienes ahí A un lado Espérame Y dice No es que Esta música Pues no es Es música Para la gente Con dinero ¿No? Ah Porque así Se nos han enseñado Que es la música La música Digamos De orquesta Porque así La llaman Es para gente Que tiene dinero Y luego Escuchas Algunos discursos De personas Que dicen Que cuando Se hacen Esas O Cuando abren La música Con instrumentos De orquesta A A Géneros Populares Por ejemplo Con el caso De los Ángeles Azules Que decían No, no, no Lo que acaban de hacer Es una barbarie Acaban de meter Esta música Al vulgo Para que la Para que la pueda entender Pero realmente Es un vicio Y solamente No ayuda A nada Porque Es este Contaminar La música Clásica Déjame adivinar De qué generación es Así Así lo dice Y uno Yo Mi trinchera Como Ahora como Como estudiante De ciencias sociales Digo Está bien Porque es una forma Es un acercamiento Realmente Es el inicio Para decir Oye Me gustó Como suena Ese Violizote Grandote ¿No? O sea Porque a veces Desconocen hasta Los instrumentos ¿No? O sea Porque Los ventan Ajenos Y lejanos A su contexto Pero si se los acercas Y que ellos tengan Esa Que los vayan descubriendo Y digan Ah no Pues me gustó Como suena Quiero saber Quiero saber Cómo se llama Generar Esa necesidad De conocer Y comprender Lo que está pasando Y Y gente Que lo considera Que eso es malo Sí 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 De vista Lo considero Que es Es bueno Porque eso Acerca A la población Común O sea Yo a veces Le decía A mis alumnos ¿Cuánto te cuesta Ir a un baile? ¿No? No caño Y pues también La música norteña A mí me encanta No pues que me cuesta Me cuesta tanto ¿No? Pues mira Bajo ese precio A veces hay En las tiendas De discos Música Voy a decir Clásica Sí Sí Este A este precio O a menos Entonces Pero Te han hecho creer Toda la vida Que esa música Es para gente ricachona Pero está accesible Para que tú puedas Ir a adquirirla Claro Wow Cuando había discos ¿No? Cuando había discos No Pero ahora es peor Porque ahora es gratis Sí Ahora es gratis O sea Ahora ya no tienes Ni que Pagar Por un disco físico Yo suelo decir Y Con la boca muy pequeña También Que Que cada vez La ignorancia Está siendo Una excusa Que O sea Cada vez es más difícil Ser ignorante Cada vez Es más Una elección Cuidado Hay personas Que no tuvieron Las mismas oportunidades Que nosotros Pero Gracias A A los avances De la tecnología Y de Mamá Ciencia Este Pues Cada vez más personas Tenemos acceso A estas cosas Entonces Entonces es más Evidente Como las oportunidades Se nos van negando Desde una programación Que viene de arriba ¿No? Sí Y Y yo siento Que es algo Que la gente Que tenemos Esa Esa oportunidad De De Tener Una Formación Académica Pues tenemos Que retribuirlo Para mí Es importante Retribuirlo A la sociedad Para que Se sigan Informando Porque De que A mí Qué Finalidad Tengo Estudiar Arqueología Y hacer un enfoque Arqueomusicológico Estar haciendo una tesis Sobre instrumentos Sobre aerófonos Y Que nada más Se quede ya archivada Mi obligación Como ciudadano Es Porque estoy estudiando En una universidad Pública Y que Parte de los impuestos De todas estas personas Va a esa universidad Pues mi obligación Es retribuirle Claro Haciendo Haciendo Este Difusión de la ciencia Que es una cosa Que a mí me encanta Hacer Cuando Hacer la oportunidad En este caso Estamos aquí Platicando Y estamos haciendo Difusión Tanto de la música Y como de la arqueología Y la arqueomusicología Entonces Estamos haciendo Que a Personas Que puedan Escuchar este Podcast Pues tengan Esta Un acercamiento Tal vez no De mi parte El mejor Pero sí Que vayan abriendo Un poquito más Su panorama Y que se vayan Cuestionando La ciencia Es eso Que nos cuestionemos Ahora Hay que tener Cuidado Que la ciencia Tampoco es Tomarla como Una religión Porque hay ocasiones Que se toma Como religión Pero Esa es la gente Que Es una excusa De la gente Que no entiende Cómo funciona La ciencia Máster Es como Si tú te pones A discutir Con Un creyente De alguna Cuestión Ahí Pseudo Este Científica Te va a decir Eso Y es un argumento Muy usado Que te dicen Bueno Es que ustedes Los que creen En la ciencia Pues es como Una religión También No, no, no Uno no cree En la ciencia Porque la ciencia No es un sistema De creencias Exactamente La ciencia Es un esfuerzo Por catalogar El conocimiento De la humanidad O sea Y O sea Claro Los científicos Deben tener Un panorama Muy amplio Pero La forma En que se adquieren Conocimientos En la ciencia Pues es ordenada Y tiene Sus propios Mecanismos En que va Depurando Sus propios Errores Como lo dice Carl Sagan Entonces Sí, no Yo creo que Eso es una Es un paro Es un paro De la banda Es que también Por ejemplo En las ciencias sociales Si llegamos Esos temas Filosóficos Ah, bueno, no Pero es que Las ciencias sociales Son otra onda Claro Y está inmiscuida La filosofía Que es el estudio Del pensamiento Una cosa tan abstracta Como eso Pero de todas formas Tiene su rigor científico O me equivoco, Máster Sí Pero Hablando Sí, sí, sí No soy tan metido En la filosofía Porque No lo No lo No Profundizo tanto en ella Pero sí Sí lleva Tiene su rigor Este Existe la filosofía De la ciencia Sí Que sobrecuestionar Y Que La forma en la que Se está desarrollando Pues estas nuevas teorías Y nuevas interpretaciones De 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 los fenómenos Tanto sociales Como Físicos Y químicos Claro Este Ya se me fue el hilo Lo que te iba a comentar Pero sí O sea Este Es totalmente Es muy difícil Esta forma De De observar De manera científica Todo ¿No? A mí me causa Mucha Pues me Me causa Un poco De pesadez ¿No? O sea Intriga Bastante El hecho De que Tengamos Todos los medios Necesarios Para informarnos Y que exista Una desinformación Tan Pero tan Brutal O sea Por ejemplo Ahora con las vacunas Primero No me toques Estas de son Máster No primero No te vacunes Porque sabe que tanto Y ahora ya salió Que este Que esta vacuna No es buena Que mejor esta Y que Pero te das cuenta La gente Y volvemos A la economía Del estado Este Y del sistema Capitalista Pues solamente Ha hecho Que podamos leer No más de Cinco renglones De una noticia ¿No? Claro Uf Este Y eso hace que No profundicemos En conocer más Entonces tenemos Tanta información Pero también juegan Como saben Que está abierto Al acceso De muchas personas Dicen No No nos conviene No nos conviene Nunca que la gente Sepa más Esa es mi interpretación Quizás es un poco Conspiranoica Pero Este No pero las pruebas Están ahí ¿No? O sea El comportamiento De las personas Está ahí Así que bueno No es tanto Yo creo que no es Tanto una conspiración Es Es que No se nos ha enseñado Cómo seleccionar La información ¿Verdad? Cómo Saber dilucidar Entre Algo real Y Las fake news ¿No? Entre Un estudio De divulgación No sabemos ni cómo Leer un estudio Máster Y ya estamos hablando De otras cosas Sí, sí, sí No, sí, sí Entonces ¿Cómo Cómo te vas a aproximar A un estudio De New England O de The Lancet Que habla de las vacunas Si no sabes Cómo interpretar Todo eso ¿Qué es más fácil? Una cadena de Whatsapp ¿No? Sí Y eso es Pero bueno Amigas Amiguitos Fíjense Sí, sí, sí Así empieza ¿No? O un amigo Y siempre un amigo Sí Es como un guión Ya muy usado ¿No? Ya No sé Pero bueno Como los extorsionadores También ¿No? Ya sabes Ya por el tono Sí, sí, sí Ya secuestraron A la hija Que no tengo ¿No? Bueno Pero fíjate Esa capacidad De discernir Pues es algo Que a muchas personas Se nos ha negado ¿No? Que no todo mundo Tenemos la oportunidad De llegar a esa A ese tipo de reflexiones Pero bueno Máster Quiero hablar Si no tienes Nada más que agregar De De tu trabajo De tesis Aerófonos Oh Híjole Es que Rico No puedo hablar mucho Porque Es en exclusiva Tienes Tienes Contrato O es más bien Que no Es que es una tesis Inédita Ok Ah Está bien Está bien Hay cosas que no puedo Comentar Pero Muy bien Este Mi tesis Básicamente Se basa En Aerófonos Provinientes De un sitio En la Huasteca Norte No voy a decir el nombre Del sitio Porque Aún está En proceso Muy bien Ya sabes Saqueadores Pueden haber Agua En serio Así Entonces hay que ser Muy Este Cuando no se cierra Todavía el proyecto No podemos decir Nombres Este Públicamente Hasta que tengamos Autorización Del director Del proyecto Ah muy bien Ah no Pues si quieres Vamos a hablar De otra No pero Puedo mencionarte Sí sí Muy por encima Que estás estudiando Ahora mismo Son Aerófonos De barro Que se han encontrado En ese sitio Que son silbatos Para los que no entendemos Muy bien Ah sí Son silbatos Y flotas Ok Silbatos Y flotas Y ocarinas Este Dentro de los Artefactos Sonoros Que existen Que se encontraron Es una flauta doble De aproximadamente 45 centímetros Este Y lo que pasa Es de que Es encontrada En Durante El Eh Clásico Este Terminal Hace como unos Ah Si contamos de ahorita Como unos Dos mil Ochocientos años Ok Este No me sé bien La La adaptación Correcta Porque tengo que acceder Todavía me falta Acceder a los materiales Y a los archivos Este Y Me Lo que destaca Pues es Esa flauta Doble Y Una Y otra flauta Digamos Sencilla Lo que A mí Lo que me hace pensar Es de que Parte de la primisa De De mi tesis Es de que Existía polifonía Para esa época Mira Papi Va A prueba Existía Polifonía Ya que Este Tienes una Flauta Que tiene Dos Puedes obtener Dos tipos De Tienes dos registros ¿No? Aquí te generas Unas notas Aquí generas Otras notas Pero luego Tienes otra flauta Entonces ya te quiere decir Que hay más posibilidad De intercambio De sonidos Y luego tienes Silbatos Y ocarinas Entonces Eso me Lo que hace pensar Es de que En algún momento Tal vez no es la polifonía Como la conocemos En la música occidental Pero si existía Esa forma de combinar Todos esos sonidos Entonces En eso se basa Mi tesis En reconstruir Yo le llamo Las atmósferas sonoras Uy Que sabroso Máster Y es que parece Bueno A mí me parece Una consecuencia lógica Si tienes Varios instrumentos De hecho Uno de niño Lo hacía ¿Sí? Como que Si tienes Varias personas Con varios instrumentos Uno le dan ganillas De saber Cómo suena Todo mundo junto Y creo que es algo Que también Se le ha Atribuido Al occidente Vamos a Más específicamente A Europa occidental Sí Este el manejo Y casi Casi La invención De estas texturas Musicales Pero fíjate Que Hay unos estudios Este Que te hace Replantearte Todo eso O sea Mi enfoque Teórico En este aspecto De la Arqueomusicología Estoy tomando Un enfoque teórico Que se llama Arqueología Postprocesual Ok Esa arqueología Es De colonial Es alejarnos Del pensamiento Occidental Pero también Está abierta A múltiples Interpretaciones Ninguna interpretación Es mala Sino que Cada interpretación Aporta Algo más Al conocimiento Que se tiene De un fenómeno Si nos basamos Muchas veces En la En la forma De estructurar La ciencia En el modelo Hipotético Deductivo Pues Es una hipótesis Tienen que corroborarse O no Y pues Si funciona Se queda Como una ley O no En este caso Las ciencias sociales No se pueden hacer No se pueden estructurar Leyes Entonces Esta forma De la arqueología Postprocesual Se va Por ese ámbito De que podemos Generar diferentes Interpretaciones De un hecho Pero que A la larga Nos van A ayudar A entender Y comprender Un poco más La forma En cómo sucedían Tales fenómenos En el pasado Y entonces En eso yo baso Mi interpretación De lo que Planteo en mi tesis Pero En lo que he consultado Artículos Trabajos De otros Arqueomusicólogos En este caso De la región Andina Este Un arqueólogo Que se llama Carlos Mancilla Es musicólogo Carlos Mancilla Cabe señalar Que mucho trabajo Arqueomusicológico No lo hacen arqueólogos Lo hacen musicólogos O etnomusicólogos Ok Es la importancia De que ya Existan arqueomusicólogos Y con formación Con algo de formación musical Para poder realizar Sus trabajos Porque los arqueomusicólogos Que no tienen formación musical Solamente se dedican En medir En checar Las propiedades acústicas Dejo Como qué sonido Como qué sonido se emite Este Su tipología Pero hay otras vertientes Que se están olvidando Y este señor Este Carlos Mancilla Hace una En las Antaras de Nazca Que son como esas flautas De pan Este Pero aquí eran de barro Se dan cuenta Que estaban Separadas Este Se dan cuenta Que las tocabas Y generaban sonidos Como que no muy concordantes Pero de repente Se dio cuenta Que estaban Todas ubicadas En el mismo contexto Y lo que hizo Es que las acomodó De a mayor a menor Y se dio cuenta Que producían Una escala Una escala Hacer etnografía En el presente Y hacer analogía Con el pasado Se dio cuenta Que allá En Nazca Hay Siguen usando Esos mismos instrumentos Pero ahora sí Con Con bambú Y toda la cosa Con materiales Perecederos Pero que se organizan En grupos Y entonces Van ejecutando La música Una Un Un tipo Tiene una 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 flauta de pan Este Con sonidos Más graves Toca su Parte Otro Con los medios Y van generando Pues un espectro Sonoro Más complejo O sea Que van generando Polifonía Wow Todo para Ponerte en el viaje Cuando van a Sacrificar a alguien Exactamente Entonces Todo esto Te va Te va arrojando Y digo Oye Si esto pasa Si esto pasa En Sudamérica Pues también Normalmente En La arqueología Mexicana Si hay estudios Arqueomusicológicos Pero No Falta Falta Estudio Falta Desarrollo Entonces Pues ¿Por qué no Hacer lo mismo? O sea Si a veces Encontramos Instrumentos De un mismo Contexto Pero los Analizamos Por separados ¿Por qué no Analizarlos En conjunto? Claro Wow Máster Qué interesante Sí Y pues también Todo vino Con un flashback A la ciencia Dura Si no sé Si recuerdas Cuando fotografiaron El primer agujero negro Sí Que yo flipé Flipé en colores Como dice Jaime Altozano Se mencionó otra vez Sí 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 Este Pues lo que utilizaron Bueno Lo que yo Trato de hacer No voy a Reconizar mucho Mi metodología No, no, no Es secreto Este Pues utilizaron La Tomaron Este Varias Este Digamos Con rododadio Telescopios ¿No? Varias Fotografías A un mismo punto Y con eso Fotografiaron Un hecho Que es posible Que en ese momento Ya no exista Claro Uf Nosotros tenemos Instrumentos musicales Y el sonido De esos instrumentos Musicales Ha desaparecido En el tiempo Pero si los Analizamos Uno Por uno Por uno Por uno Por uno Por uno Obtendremos El panorama General La imagen Que se fotografió Es una imagen Digamos Pixelada ¿No? No se ve No se ve muy nítida Pero es un suceso Del pasado Y lo que yo estoy estudiando Es un suceso Del pasado No voy a tener Una recreación Y voy a saber Cómo tocaba La música prehispánica Pero voy a llegar A comprender Cómo es que Posiblemente Organizaron Esos Guau Máster Qué bueno Yo se lo advertí Maestro Cofrade Desde el principio Desde este Epidocio Número 6 De Música Habla Que esto iba a ser Bomba Tras bomba Tras bomba Llevamos Un poco más De una hora Máster No manches Se fue Se fue Súper rápido Vamos cerrando Este Epidocio Porque mi servicio De distribución Me cobra por hora Ok Maestro Por favor Recomiéndenos Un disco Y un libraco El disco Que yo les pudiera Recomendar Y que justamente Tengo aquí Muéstrelo Muéstrelo Como No puedo dejar De lado Mi Gusto Son Huasteco El disco Titulado El Gusto Este disco Yo creo que vale Por dos Porque es disco Y libro Ah wow Ah bueno Pues súper Ahí lo tiene Este Esa historia De los músicos Que están aquí Grabados Y Pues es una Anécdota Si la verdad Vale la pena Y el disco Está muy interesante Los cuentan En Spotify Eh Usted no lo va a ver Pero Tuvimos un problema De computadora llena Es que es mi primer día Eh Para citar otra vez A los Simpsons Eh Entonces Estamos hablando El gusto Que podemos encontrar En nuestra plataforma Hegemónica De distribución Spotify Si El gusto Es un disco Bien Bien chido La verdad Es un compilatorio De varios Este Trios Huastecos Este Están Los Camperos De Valles Lo Y justo Antes de Antes de ser Camperos De Valles Cuando se llamaban Los Camperos Huastecos Entonces Están Este Eh Está muy chido Porque hay grabaciones Del trío Tamazunchales De los Este Otro trío Que me encanta A mí Que son los Camalotes De Pánuco Los Caporales De Ciudad Valles Esta vez Y sin dudar Y no puedo dejar De nombrar Al Al Que para mí Es el violinista Más Este Como decir Más importante O que me Es de mi gusto Con el son huasteco Que es este Juan Coronel Muy poco Visitado Es lamentable Este Sí Porque la gente Lo conoce Es que como que El tope es El Leodoro ¿No? El Leodoro Copado El Leodoro Copado También El Leodoro Copado Sí, sí, sí Una bestia Pero Juan Coronel Con los cantores De la Huasteca Este Hace Hace unos fraseos Uf Y Y Y Lo que he leído de él Es de que Tomó clases Con un alumno De Julián Carrillo Ah, pues Es garantía Máster Entonces Esta es tu recomendación Disco De disco Libro Y bueno Si Un libro Ya sí Ok, ok Muy bien Pues Tenía dos Pero uno está en inglés Yo no mastico Muy bien el inglés Pero lo he estado ahí Traduciendo lentamente Pero yo creo que Para mayor acceso Este libro De Marvin Harris Marvin Harris Que se llama Vacas Cerdos Guerras Y brujas Si usted quiere saber Como dices tú Sobre por qué hay Sobre por qué hay Este Por qué en lugares No se come el cerdo Y en otros lugares Sí se come el cerdo Una explicación antropológica De ello Si usted quiere saber Si usted quiere saber Porque en Existió La cacería de brujas Este libro Es Está bien escrito Está bien bonito Bien fácil de leer Y la verdad Y la verdad Cuando uno Lo va ahí Analizando Y dices Encuentras mucho Mucho sentido A lo que hacemos Actualmente Está muy bien Este libro está muy chido Marvin Harris Va a cacer Dos guerras Y brujas Tremendo Máster Muchísimas gracias Por haber aceptado La invitación Maestro Fue una plática Sumamente interesante A mí se me fue Rapidísimo Esperemos que Al que lo escuche También pase un buen rato Expandiendo un poquito La La visión De lo que es Ser artista Y músico Que no solamente Es Hacer Música Y tocar Notitas Y Verdad Darse su cervecita Y Que le paguen Sus 250 Pesos Hay más Hay más Y afortunadamente Conozco a muchos Que les voy a traer aquí Para yo aprender Junto Con ustedes Este fue El episodio Número 6 De música Habla Difusión del arte Del sonido Y sobre todo De todo Lo demás Maestro ¿En dónde te podemos Encontrar en redes? La red Que uso más Es Instagram Facebook Solamente Pues Pues ya sabes Es que Facebook Ya se está convirtiendo En Twitter 2 ¿No? O sea Un poquito Nociva La cosa Yo también Prefiero Instagram Y en Instagram Me pueden encontrar Como Emanuel Lebové O Lebové No sé Nada más Se me ocurrió Ponerle así Ok No es como una Una Este Contracción De tus apellidos ¿No verdad? Sí Sí Estaba así como Es muy Es muy tonto Después platico Y estoy Ok Más tarde Más tarde vamos a hacer Una Un exclusivo Más adelante Va a tener Va a tener que pagar Para escuchar Las cosas Que Las historias Que no se No salen En el cuerpo Principal De este Ejercicio Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Esta hora Si usted llegó hasta aquí Usted es del equipo Que está dispuesto A sacrificar Su propia vida En un ritual Donde estén envueltos Aerofonos De barro Muchísimas gracias Por venir Que la pase muy bien Le deseamos Mucha música ritual Muy buenas noches Bye Bye